Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cádiz. Estamos muy orgullosos de poder tener hoy aquí este diálogo entre España y América Latina sobre movimiento popular, la necesidad de generar ese movimiento popular. Me toca presentar a... Bueno, Rafa, la verdad es que necesita ya poca presentación, es uno de los nuestros, diputado del Congreso por Podemos, por la Comunidad de Madrid. Sus orígenes militantes y activistas son el... Bueno, sus orígenes no, sus orígenes son muy anteriores, pero ha militado fuertemente como asesor del movimiento de la paz por el derecho a la vivienda, plataforma contra... Contra no. Plataforma de afectados por las hipotecas. ¿Sí? ¿Así mejor? Vale. Vale. A mi derecha tenemos la gran suerte de tener a Guillem Boulos. Guillem tiene 35 años y milita desde los 15 años en el mismo movimiento, en el movimiento de Brasil, el movimiento de los trabajadores sin techo. Lleva 16 años militando en dicho movimiento y es una de las personas con mayor capacidad de liderazgo, no solo de liderazgo, sino de movilización. Como se ha demostrado, a raíz de las movilizaciones, de las protestas que surgen en Brasil desde 2013, sobre todo contra el impeachment, contra el gobierno de Temer y para defender los retrocesos sociales en Brasil. Gracias. Bueno, comentar actividades recientes. El 18 de junio organizó un encuentro con más de 50 líderes políticos y sociales del PT, PSOL y algunos movimientos. También recientemente, bueno, este movimiento sobre todo para ver las perspectivas de cara a las elecciones generales de 2018 y consensuar un programa. A partir de agosto van a hacer algo muy interesante, unas asambleas con muchísima metodología y posibilidades participativas para consensuar el programa con el que afrontar esta etapa. Y parece ser, ahora nos comentará Guillem, que se inspiran un poco en Podemos y en nuestras asambleas. Nos resulta curioso, creo que a lo largo de la tarde vamos a estar mirándonos al espejo, digamos, a través del Atlántico una y otra vez, viéndonos reflejados y tomando lecciones un movimiento de otro. decir que funda también el Frente Pueblo Sin Miedo, Frente Pueblo Sin Miedo. Es un espacio muy interesante en el que se aglutinan más de 30 movimientos sociales, sindicatos y plataformas que en general mantenían entre ellos unas relaciones un poco sectarias. Esto también nos suena, desgraciadamente. Todo esto indica la necesidad de generar ese movimiento popular. Siempre repetimos constantemente que la aritmética electoral no es suficiente, esto en Cádiz lo sabemos muy bien, incluso cuando la aritmética electoral es suficiente o la aritmética parlamentaria nos encontramos con que las instituciones no están hechas a nuestra medida. En este sentido, pues la necesidad de impulsar un movimiento popular es imprescindible. No podemos hacer nada ni siquiera tomando posesión de unas herramientas que no están hechas para proteger los intereses de la mayoría. Bueno, comentar que el movimiento de trabajadores sin techo está compuesto sobre todo de trabajadores precarios y desempleados, aglutina ahora mismo a 45.000 familias, 150.000 personas organizadas en 12 comunidades. Bueno, desde luego Brasil es un país muy grande, pero estas cifras son muy considerables, además de 15 años ya de este movimiento. Se dedican sobre todo a recuperar espacios y muebles pues que están en ociosos, sin uso y bueno, las ocupaciones son de miles de personas, ¿verdad Guillem? Miles de personas organizadas en comisiones, en brigadas, que bueno, es algo que también queremos que nos interesa muchísimo que nos explique cómo tanto el movimiento de los trabajadores sin tierra, como este espacio amplio, este frente popular que se considera la necesidad para plantar una alternativa a ese gobierno de derechas, a ese golpe de Estado encubierto que se ha dado en Brasil, ese nuevo frente que está surgiendo. Creo que en este momento pues nosotros nos encontramos en una situación de la cual podemos extraer muchísimas lecciones en este sentido y bueno, pues creo que os voy a ir dando la palabra a vosotros para que entremos en materia. Bueno, pues buenas tardes. La verdad que en primer lugar recordar que para mí es un gustazo poder hacer un diálogo de estas características. En primer lugar por hacerlo en una sala con este nombre, que es Rodolfo Walls y yo no quería dejar de decirlo y de recordarlo, porque creo que la recuperación de la comunicación para los sectores populares es uno de los elementos centrales para poder abordar cualquier proceso de cambio. Y Rodolfo Walls es un ejemplo de una persona que en momentos muy difíciles entendió que la comunicación era una herramienta central para poder hacer frente a la dictadura argentina y para poder hacer frente al golpe y para poder hacer frente a la agenda neoliberal, porque creo que en estos momentos es importante que recordemos, que tengamos memoria de dónde viene el modelo neoliberal y cuáles fueron los principales, los primeros lugares donde empezó a experimentarse. Y le decía, dice una cita apócrifa que hubo un diálogo de economistas en México entre Samuelson, que es un keynesiano, y Milton Friedman. Y dicen que Samuelson le decía a Milton Friedman que su programa solo podría ser impuesto con la punta de las bayonetas. Y así fue en la Argentina y así fue en Chile y así fue en el conjunto del CONOSUR. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Y figuras como Rodolfo Walls, el fundador de la agencia de noticias clandestina que se organiza en la Argentina y que tuvo previamente un trabajo importante como periodista, como comunicador, precisamente en esa lucha por la reapropiación de la comunicación para los sectores populares, creo que es importante que pueda haber un espacio para la memoria también en esta universidad, rompiendo además la lógica eurocentrista y reconociéndonos en los compañeros de todas las partes del mundo y en concreto en ese trocito de historia desconocida, pero que es nuestra también. Y que queríamos también en esta universidad hacerla nuestra. En segundo lugar, también es un placer el poder compartir este diálogo con Sandra, porque hemos tenido la oportunidad de compartir algunas cosas. Nosotros nos conocimos cuando se inicia esta aventura de hacer del Ayuntamiento de Cáiz una institución al servicio del pueblo y ella es alguien que viene del movimiento popular, una persona comprometida también en la lucha por el derecho a la vivienda y ha venido haciendo un trabajo muy interesante de relación entre la institución y el movimiento popular y en esa tensión que comentaba al principio de cómo hacer posible cambios que a veces la propia lógica burocrática de las instituciones dificulta y cómo romper y desbordar esas lógicas para conseguir que las instituciones se conviertan en una herramienta útil para la vida de la gente. Y ella es un ejemplo de esas personas que están en esa tensión con un pie dentro y un pie fuera, con una batalla permanente en cómo incorporar a los sectores populares al proceso y al mismo tiempo cómo reapropiarnos de las instituciones en ese proceso de rescate de la democracia que planteamos, que es el reto central con el que nos encontramos ahora. Y al mismo tiempo también para mí es un gusto poder hacer este diálogo con Guillerme Boulos. Nos conocimos hace un par de años en Brasil, tuve la oportunidad de que nos invitasen a un encuentro que hace en cada cierto tiempo el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra y cuando iba para allá, lo he contado ya en otro encuentro, en otra actividad, pues Beto que anda por aquí, que es otro brasilero que tenemos acá por las Españas, pues me comentaba que cuando fuera a Sao Paulo tenía que conocer precisamente por esa lógica o esa trayectoria que habíamos tenido de pelea por el derecho a la vivienda en España, que tenía que conocer el Movimiento de los Trabajadores sin Techo y que tenía que conocer a una persona en particular que era Guillerme y tuvimos la oportunidad de conocerlos en Sao Paulo. Un movimiento que quizás en Europa es más desconocido que el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, que sí que ha sido más conocido, pero hay un trabajo en lo urbano que conecta y en cierta manera tiene una lógica política que creo que es interesante para lo que se ha vivido, para lo que hemos estado viviendo acá con la burbuja inmobiliaria y con el problema con el problema de la vivienda y cómo en determinados momentos sí es posible la articulación del movimiento popular para la lucha por la ciudad, para la lucha por la vivienda y cómo los sectores populares son capaces de abrir procesos de empoderamiento, de participación social, que deviene también en participación política porque deviene también en la construcción del poder de los de abajo y en la construcción del poder de los de abajo entendido como la capacidad para cambiar su propia vida. Es decir, en esa lógica de cambiar o de resignificar el concepto del poder, no tanto como concepto de apropiación de las instituciones, sino como concepto de cómo es posible cambiar la vida de las personas o cómo el poder es lo que determina la vida de las personas. Y la institución evidentemente tiene un papel central, pero al mismo tiempo hay muchas más cosas que determinan la vida de las personas y creo que todos y todas somos conscientes de que hoy quien tiene el poder no está única y exclusivamente en las instituciones, sino que muchos de ellos donde realmente están es en los consejos de administración, donde no se presentan a las elecciones y terminan determinando cuál es la acción que se realiza en las propias instituciones. Y en esa pelea el sujeto popular es un elemento central para poder abordar los procesos de cambio y no es posible abordar cambios institucionales sin una participación popular directa, sin una participación de los sectores populares como sujeto político. Y además en un paralelismo yo creo que muy potente con el de la propia organización de las propias élites. Es decir, las élites económicas tienen un proceso de organización y tienen un proceso de apropiación de las instituciones para sus propios intereses y en esa disputa por la recuperación o por el rescate de la democracia no hay otro camino más que ese proceso de empoderamiento y ese proceso de organización de los sectores populares para cambiar esa correlación de fuerzas o para poder plantear esos cambios en la vida de la gente. A mí sí me gustaría hacer una retrospectiva y algunos puntos de conexión. La reflexión que hacíamos cuando decidimos realizar la invitación a Guillerme y cuando decidíamos que varias de estas actividades y esta agenda que hemos estado haciendo de trabajo durante todos estos días creíamos que era interesante, pues yo la verdad que empecé a pensar en ello el día en el que Rajoy dijo aquello de hay que esperar que la tormenta escampe. No sé si os acordáis cuando tuvo esos pequeños problemas con la corrupción una vez que tomó posesión de la presidencia, pues este señor salió corriendo, salió corriendo del país a esconderse. ¿Y dónde decidió esconderse don Mariano Rajoy? Pues don Mariano Rajoy decidió esconderse en Brasil, decidió esconderse visitando a su amigo el corrupto Temer, el golpista Temer, el que echó a Dilma junto con el resto de los corruptos de la presidencia de Brasil y quien abrió una agenda neoliberal salvaje contra los sectores populares en América Latina y en Brasil. Uno de los elementos centrales en la nueva agenda neoliberal que ha puesto encima de la mesa esos retrocesos democráticos que yo creo que, bueno, pues Guillerme nos va a dar algunas claves que nos van a hacer que pensar y algunos reflejos que no siendo exactamente iguales a los que estamos viviendo aquí nos van a sonar. Es una música que yo creo que nos va a sonar cercana. Decir que es el único dirigente político internacional que ha tenido la vergüenza de ir a ver a Temer. Ese es Mariano Rajoy, el amigo de los corruptos de todo el mundo, el que visita a los corruptos en todo el mundo y el que va a tenderle la mano a aquellos que le declaran la guerra a los sectores populares en Brasil. Por eso creíamos que era interesante que se pudiera dar ese diálogo porque además en Brasil se está dando un proceso interesante en cuanto a ese combate en defensa de las conquistas democráticas del pueblo y en el planteamiento de confrontar la agenda neoliberal porque está habiendo un protagonismo por parte del movimiento popular muy potente. No solamente de las organizaciones políticas sino quien está tomando un papel central en el proceso político de confrontación está siendo el movimiento popular. En ese planteamiento que comentaba la compañera al principio que comentaba Sandra que es el cómo ver el futuro, cómo mirar el futuro. En Brasil hace poquitos años hubo movilizaciones potentes que nadie sabía muy bien cómo encuadrar porque la izquierda clásica se empezó a poner muy nerviosa porque mucha gente joven que había nacido después de que se iniciaran los procesos de cambio en Brasil empezaban a movilizarse y no sabían dónde ponerles. Y pasaban cosas que a nosotros nos sonarán porque aquí cuando el 15M empezó a surgir también había gente que planteaba que el 15M era reaccionario que vete tú a saber dónde están, que estos chicos abanistas que de dónde vienen y qué es lo que están planteando cuando ha habido gente que ha estado luchando durante tantos años. Y ahí hubo una disputa y un eje transversal que partió las organizaciones sociales y políticas entre quienes entendían que ese movimiento estaba planteando cosas nuevas y que estaba planteando una crisis política de representación y que estaba planteando un cuestionamiento del régimen y quienes estaban planteando que era un movimiento conservador. Yo quiero recordar esos debates que se dieron en 2011 que quizás ahora transcurrido el tiempo pues no suenan antiguos pero se dieron y fueron debates bastante duros en muchas organizaciones sociales y en muchas organizaciones políticas que no entendían realmente lo que pasaba. Bueno pues en una cosa parecida no exactamente igual pero en una movilización popular incomprensible bajo los parámetros o los paradigmas clásicos de la izquierda, bueno pues se produjeron en ese momento y hubo algunas personas que empezaron a plantear que había que cuestionarse cosas, que había que cuestionarse las dinámicas, que había que cuestionarse los paradigmas que se habían dado hasta ese momento y uno de ellos en Brasil pues fue Guillerme que entró en debate con algunos históricos de la izquierda brasileña que no terminaban de entender qué era lo que estaba pasando en el país. Yo creo que era interesante también que pudiera darnos ese punto de reflexión. Ya digo que a mí sí me parece que es interesante. Yo creo que nos encontramos en estos momentos en nuestro país en una situación compleja una situación en la que cada vez es más evidente que las instituciones se encuentran copadas por una trama, por una trama que une los intereses de ese 1% de la oligarquía económica, de los sectores privilegiados con las élites que han controlado las instituciones políticas pero que esa mafia que durante estos últimos años ha estado monopolizando el poder en las instituciones está en un proceso de descomposición, está en un proceso de guerra interna, una guerra fraticida en la que aquellos que formaban parte de esa trama están peleándose a golpe de sumariazos y estamos viendo cómo Granados desde la cárcel de Estremera le dice cosas a González que está en la cárcel de Soto del Real y estamos viendo cómo se intenta imponer la ley del silencio para que Bárcenas calle y estamos viendo cómo Soria esta misma semana insultaba a Montoro en esa guerra en la que se está viendo que no son capaces de tener ninguna perspectiva de país y ante esa situación que se ha dado no solo en España sino que se ha dado en otros países hay una lógica política también que está en una situación de emergencia y lo estamos viendo en Francia con la emergencia de Macron y la agenda neoliberal que se está imponiendo. cuando cae la mafia, cuando la mafia está en descomposición las perspectivas que se nos plantean son nuevas y son las perspectivas en las que ya el debate se encuentra en si se establece y hay un apoderamiento directo por parte de los sectores privilegiados por parte de los millonarios, si se constituye un gobierno de los millonarios de forma directa o si somos capaces de articular un gobierno popular, un gobierno de los sectores populares. Yo creo que estamos en este momento en esa disyuntiva y en esa disyuntiva creo que tenemos que ser capaces de reflexionar cuál es el papel que tiene que jugar el movimiento popular en este proceso que no es suficiente con haber roto la aritmética electoral y la aritmética institucional durante todo este tiempo que no es suficiente con que hayamos sido capaces de poner un relato en circulación y ser capaces de interpretar los dolores, sino que tenemos que ser capaces también de hacer una propuesta de organización, de participación y de protagonismo popular en el proceso de cambio. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en estos momentos. ¿Cómo somos capaces de conseguir que el proceso político vuelva otra vez también, seamos capaces de poner en el centro a los sectores populares como el sujeto político que articula el cambio de nuestro país con sus propias manos? Y yo creo que ahí es donde tenemos que ser capaces de empezar a mirar al futuro y cuál es la práctica política que tenemos que ser capaces de impulsar como Podemos, de impulsar como movimiento popular por el rescate de la democracia. Ahí es donde creo que tenemos que poner el foco y hay muchos, creo que en estos momentos, tenemos más preguntas que respuestas, pero quizás cuando hay más preguntas que respuestas, yo creo que nuestro papel no es tanto, no puede ser en ningún caso decirle a la gente que nosotros tenemos la solución a los problemas, sino ser capaces de encontrar junto con nuestra gente, junto con los sectores populares, en sus batallas, en la batalla por la vida, las respuestas a esas preguntas que son las respuestas a la construcción de un pueblo sin miedo para poder afrontar un futuro de esperanza. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Guillerme, que va a ser seguro mucho más interesante que hoy. Gracias. Bueno, aquí, bueno. Bueno, muchas gracias a Rafa, Sandra, Rafa, ya un amigo en la lucha y que veo desde lejos, pero que está poniendo en la mesa acá el tema del movimiento social como un agente fundamental del cambio, del cambio político. Para nosotros es un gusto inmenso poder estar aquí hoy en Cádiz, en la Universidad de Verano de Podemos, porque Podemos es una inspiración, de verdad es una inspiración para las perspectivas de lucha social, de cambio político, de resistencia a la derecha, de enfrentamiento a las políticas de austeridad, pero que lo hagamos con coherencia sin tener que abrazarnos a pasivos históricos que no son los nuestros, de nuestro proyecto. En Brasil, se ha pasado, en el año pasado, un golpe en 2016, un golpe que ha echado una presidenta electa, Dilma, del Partido de los Trabajadores, electa en fines de 2014, reelecta con 54 millones de votos, y que se le han sacado con el discurso de que se acabaría con la corrupción y de que sacaría el país de la crisis. Hace un año, lo que pasó es que ahora, quien la ha sacado está involucrado en todo lo que es peor de corrupción y la crisis en Brasil solo se profundiza, la crisis económica, el desempleo, la situación precaria de vida de las personas. Pero lo que se pasó en Brasil fue un golpe, también porque se dio totalmente fuera de la legalidad, fue ilegítimo. La constitución brasilera no permite que se saque a un presidente electo sin que haga un crimen. Brasil no es parlamentarista como España, es presidencialista, y en las elecciones, si no hay un crimen de responsabilidad, no se puede sacarla, y la sacaron sin eso. Pero la situación en Brasil no es propiamente algo aislado del escenario internacional. Tanto desde el punto de vista del modelo del golpe, no hubo los militares en la calle como ocurría tiempos antes en América Latina. Este tipo de golpe no está más en la moda, no lo necesitan más hacerlo de esta forma. Lo hicieron antes de Brasil en Honduras, lo hicieron antes de Brasil en Paraguay, con el judiciario, con el parlamento y con los medios. De forma menos traumática. Pero también es una expresión de un escenario internacional más largo, de que cada vez menos los proyectos de cambio se pueden hacerlo en las instituciones sin confrontación. Cada vez menos las instituciones están abiertas a proyectos de cambio. Mira, conoce mejor que yo, porque está más próximo, pero lo que ocurrió en Grecia, el proyecto de ellos no cabe más en la democracia. Las reglas democráticas están en contradicción profunda con el proyecto global de colonización del capital. Y eso nos pone el tema de que la lucha política en las instituciones necesita tener lastro en la lucha social. Si no va acompañada de la lucha social, nos tornamos rellenes de lo que hay de más conservador históricamente que domina las instituciones. El golpe en Brasil nos ha mostrado eso, con clareza. Bien, la resistencia de los movimientos populares, de que generosamente ha hablado Sandra, allá es fuerte. No fue lo suficiente para que bloqueásemos el golpe, pero es una resistencia fuerte. Nosotros hemos… Está aquí, yo creo, un video, que es un video de una movilización importante. Hicemos una ocupación del principal centro financiero de Brasil, que es la Avenida Paulista, en São Paulo, donde se quedan los escritorios, las oficinas de las principales empresas multinacionales, con los sin techo porque el gobierno golpista de Temer había bloqueado los presupuestos de la vivienda. Y el movimiento de los trabajadores sin techo ha hecho una ocupación en esta avenida, con asembleas, junto con artistas, con grupos culturales, con parlamentarios de la izquierda, y creo que sería interesante asistirmos al video porque podrían tener una mejor perspectiva para que después yo siga. Hoy en São Paulo va a estar en la historia. Hoy es nuestro día de hacer nuestra lucha. ¡Más de 30 mil personas! Mostrar que a gente está vivo, que a gente é cidadão, que a gente é brasileiro y que es ser humano como todo mundo es. El caso no tiene que ser un sueño, el caso no tiene que ser un sueño, el caso no tiene que ser un sueño, el derecho de todo mundo. Creo que es por eso que estamos aquí hoy. Leia o que te faz amar quem te odeia e tire a média. Seja libre, questione tudo, música de incendiario, para atacar fogo no plenario. Los versos de fazer a rebelião, fizeram errado e vão passar o baralho. Agora é nós que está, caralho. Vai segurando a furia da nação. Meu filho, cada um dá o que tem, quem tem odio, quem tem amor, mas quem tem odio, dá odio porque não ensinaram outra coisa para ela. O amor é bem melhor. Então a gente quebra no meio também esse jargão. Porque se você já pensou, como é que esse povo aqui, essa multidão, não trabalhasse, ia viver do quê? Ia comer o quê? Nós, pobres, é que construímos o Brasil, filho. E o pessoal aí fora não vê isso. Quem aqui está disposto a ficar até as últimas consequências aqui? Levanta sua mão. É isso aí. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Essa luta é para que o Michel Temer venha assinar Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida 1. Ele quer assinar a 2, a 2 é para quem tem condição e quem ganha de 4 mil para cima. Qual o pobre que consegue ganhar 4 mil se o pobre ganha um salário de 800 e pouco, 900 e pouco? Se nós vencermos aqui, nós vamos vencer no resto do Brasil. Muitos dependem da nossa vitória para se levantar por esse país afora. Essa exploração favorita tem que acabar. A gente quer ser feliz. A gente quer moradia. A gente quer amor e a transformação real nas periferias. Nós vamos assistir passivamente todo esse processo de desmonte do Estado ou vamos, como o próprio MTST, reivindicar os direitos que são previstos na Constituição. Essa avenida, que é o coração do sistema financeiro capitalista brasileiro, parece a gente ver que quando a gente fala em direitos sociais, nós não estamos falando em números, nós não estamos falando em estatística, nós estamos falando em gente, gente que come, gente que sente, gente que precisa ser cuidada, que não pode ser cortada de um orçamento como estão fazendo. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, ninguém suporta mais uma política pública que não atenda aos interesses mínimos, básicos, da população brasileira. É importante o povo ser sem medo para que a gente entenda o quanto é possível construir direitos. A luta por direitos humanos passa para vencer o medo. Porque eles achavam que era fácil, que era tirar a Dilma, dar o golpe e eu consegui passar os seus projetos. Aliás, é um governo de delapado. O presidente 43 vezes, o Moreira Franco 34, o Padilha não sei quanto, o Geddel. Hoje estamos aqui para exigir que esse presidente golpista, ele venha fazer a recontração do Faixa 1. Porque senão a gente vai parar o Brasil, a gente vai arregaçar e mostrar que nós somos maioria. MTST, a luta é capaz dele. 22 dias que ficarão marcados na história de cada um e de cada uma. Porque depois desses 22 dias de resistência, o que eu posso dizer para vocês é que a nossa luta conseguiu a retomada do programa ameaçado. Hoje, não estamos dizendo adeus para a Avenida Paulista. Nós estamos dizendo um até logo. A luta não terminou. A luta continua. E dia 15, a gente vai voltar e vai tomar essas ruas de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Bueno, este video relató la lucha que hicimos, fue en marzo y que fue victoriosa, fue un fidel incluso hecho por el Midianinsha, que es un colectivo de comunicación, está aquí Oliver de Brasil también, que es de este colectivo, que compone con nosotros este frente que es el Pueblo Sin Miedo y me gustaría hablar solo unas cositas más, de que esta lucha es parte de un proceso de reorganización del movimiento social en Brasil, porque lo que pasa, ya decía Rafa, es que, y eso creo que tiene mucho que ver con las lesiones de la relación entre social y el político, es que en Brasil, ustedes saben, tuvimos 13 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, con Lula, con Dilma, que fueron gobiernos, desde el punto de vista del pasado histórico brasilero, gobiernos progresistas, importantes, que trajeron avanzos sociales, pero que también tuvieron sus límites y sus contradicciones. Y creo que eso nos da una enseñanza importante para reflexionar, porque el PT se ha nacido en los 80 como una organización política que ha venido de la lucha social, de los sindicatos de bases, del movimiento social brasilero, de organización en las periferias, de tomas de tierra en el campo, del sector progresista de la iglesia, con un caldo social muy fuerte, muy rico. Y se ha creado con eso el mayor partido de izquierda de América Latina. Pero, con el tiempo, eso hace ya 35 años, PT ha llegado el gobierno y, de cierta forma, ha enfraquecido sus lazos con el movimiento social. Ha apostado en un proceso, en un proyecto de mantener la gobernabilidad, el apoyo a su gobierno, con alianzas políticas, manteniendo estructuras conservadoras, dejando de hacer algunos enfrentamientos importantes, y no ha apostado en el proceso de movilización social más amplio. Eso ha limitado la agenda del gobierno. Porque, cuando ha dejado de tener su pie principal en el proceso de la organización social, de la movilización, de los movimientos, ha también perdido parte de su base para un proyecto de cambio más efectivo, más profundo. Y eso, por otro lado, ha permitido que la derecha se organizara y diera el golpe. Porque, cuando se da el golpe, es verdad que hubo una reacción popular de los movimientos, pero no fue una reacción que ha permitido contener el proceso. Y no fue, en parte, porque en los últimos años no se había trabajado efectivamente la parte social. Creo que esa es una lección no solamente del PT. Eso nos deja vulnerables. En toda la historia de América Latina, en todos los momentos en que los procesos políticos progresistas de cambio se divorciaron del social, fue ahí el principio del fracaso, el principio de la derrota. Porque con eso, la derecha se reorganiza y cuando viene, estamos más fracos. El campo de la disputa institucional de Estado es el campo tradicionalmente de ellos, no es nuestro. Si no tenemos la base necesaria para sostener las disputas institucionales desde abajo, perdemos. Así fue en Brasil, así se dio en otras partes también, históricamente. Jaffa hablaba de las movilizaciones de junio de 2013 en Brasil, que fueron contradictorias, fueron muy dinámicas. Había un contenido progresista importante con el tema del derecho a la ciudad, de la movilidad urbana, pero que después también parte de eso fue canalizado para la derecha. Pero fueron tratadas como enemigas, como adversarias. La calle pasó a ser, el gobierno pasó a temer las calles, en vez de disputarla. Y eso evidentemente dio paso para que la derecha volviera a las calles y capitalizase estos movimientos. Entonces, es evidente, no digo con eso que la lucha social y el movimiento popular es todo lo que hay y punto. No, claro que no. La disputa de significados, la batalla de la comunicación es esencial. Sabemos que para ganar espacio en las instituciones hay que ganar otros sectores de la sociedad, pero esta batalla tampoco es suficiente. si quedamos solamente en la batalla de los significados, en la batalla de hacer un discurso que sea más aceptable socialmente y con eso perdimos el pie en donde está la base de sustentación de nuestro proyecto, podemos ganar ahora, pero adelante seremos derrotados. sea con un golpe como fue en Brasil o sea con la imposibilidad de hacer el proyecto de cambio. Porque la sustentación de un cambio efectivo está desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia en este proceso de lucha. Y mira, más que eso, la relación entre comunicación, entre redes y calles no es una relación de una sola mano. Es verdad que las redes de la intervención en las redes ayudan a definir lo que va a pasar en las calles, pero lo inverso también es verdad. La disputa de las calles también determina la disputa del sentimiento social, del sentido común. Un ejemplo, ahora reciente en Brasil, hicimos en abril, hace dos, tres meses, la mayor huelga general de la historia del país, el 28 de abril. No se había visto. El país ha parado. Había un debate y hay un debate aún de temer de la reforma de las pensiones. Una reforma destructiva. Acabar con el derecho a la jubilación a la mayoría, a los más pobres, en la práctica. en el fondo lo que dicen es el tema de la privatización de los fondos de pensión, de los bancos, la financiarización de eso. Pero, ellos tenían mayoría parlamentar. nosotros hicimos intervención en las redes, nosotros hicimos la batalla de la comunicación, lo denunciamos con todo, pero la huelga general fue decisiva para que el proyecto se retrasase, para que el proyecto se recuase, incluso para que la mayoría de la población lo vea el proyecto de una forma distinta. es una relación de mano doble entre redes, comunicación de un lado, calle, movilización, organización popular de otro. Si fracasamos en cualquiera de los lados, perdimos. Esta alianza estamos intentando construir ahora en Brasil, el Milla Ninja es un parcero importantísimo, es lo que ha surgido en términos de comunicación democrática, popular, de más avanzado en el último periodo y eso se expresa en el Frente Pueblo Sin Miedo también, que es una frente que reúne deseas de movimientos de distintos tipos y matices que hace el enfrentamiento al gobierno de Temer, al golpe, a la derecha conservadora, que hace la lucha firme por los derechos pero que también piensa salidas de la crisis desde nuestro punto, radicalmente democráticas con un nuevo proyecto político para el país que es el ciclo de debates que hablaba, que vamos a hacer ahora en el fin de año que vamos seguramente a invitar Podemos y queremos verlos allá porque de hecho fue inspirado en la experiencia de Podemos de hacer un debate público sobre el proyecto que queremos para el país, transparente en las plazas, en las calles, involucrar a las personas en eso, con plataformas de redes también, eso es lo que estamos construyendo. Termino para que podamos tener el tiempo para debate diciendo solo dos cosas, una es que muchas veces tenemos el deseo, creo que eso se pasa aquí pero eso se pasa también allá, se pasó con el PT, de tener políticas más fuertes y estar más en las movilizaciones en las calles y que viene después del otro lado las acusaciones, son los comunistas, los bolivarianos, los feos, los sucios, los malvados, lo que sea, ¿no? Y con la necesidad y la legítima preocupación de disputar sectores más amplios, por veces recuamos en eso, ¿no? Lo que pasa es que eso se ha pasado allá, hubo recuo y encontraron otros motivos, no eran los bolivarianos, eran los ladrones, eran cualquier otra cosa, ¿no? Las acusaciones del otro lado van a venir siempre, no podemos, claro, discuidar de la batalla comunicacional pero por otro lado no podemos quedarnos rellenes del discurso de ellos y esto nos intimidar de hacer el paso necesario a la movilización social profunda, consecuente, coherente y para nosotros en este proceso de construcción social, de lucha, de resistencia que estamos llevando adelante en Brasil, Podemos es de hecho honestamente una importante inspiración y vemos con mucha firmeza y con muchos buenos ojos la iniciativa del Vamos, ¿no? como un esfuerzo de aproximar cada vez más el proceso político que se construye en Podemos con las calles, el proceso político con el movimiento social, cotidiano y con las organizaciones que surgen desde abajo, creo que es la combinación, no es la elección de uno u otro, es la combinación de los dos que van a nos llevar a un proyecto coherente y vitorioso. Mi saludo desde el pueblo sin miedo de Brasil. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Deciros que nos queda aproximadamente 15 minutos de este diálogo después de estos 15 minutos abriremos turno de palabra para que no dialoguen solo entre ellos dos y podáis hacer las preguntas. Bueno, creo que han dado muchísimas claves lo cual abre muchísimas más incógnitas todavía. Recordaros algunas cosas para que vayáis anotando que sé que algunos de aquí tenéis ciertas intrigas. Una de las cosas más interesantes es que este movimiento es el que cuenta con mayor implantación en las periferias urbanas que es algo que a menudo nos decimos la gente no está politizada, nuestro electorado es líquido, es volátil, pero este movimiento sí goza con implantación en zonas donde hasta ahora solamente lo había hecho la iglesia. Los paralelismos también de ese gobierno, ese partido de derechas que tiene un programa muy claro que es recortar derechos sociales, se niegan a reformar leyes como la del aborto pero cosas que parecen impensables y ocurren como que pretenden suavizar la definición de esclavitud que bueno pues si ya hoy en día hay trabajadores que no podemos permitirnos una vivienda y cubrir las necesidades básicas estando trabajando rebajar la definición de esclavitud es una aberración como poco. Otro eje muy interesante para después poder hacerle preguntas a Guillermo sería ese diálogo entre el movimiento y los partidos y además no solo un partido decimos a menudo que queremos huir de las sopas de siglas y a veces parece que nos vamos viendo un poco abocados y nos falta ese diálogo con los movimientos quizá creo que en la moción de censura se ha visto un avance en este sentido muy muy positivo de cómo los movimientos se unían en un frente pues por intereses comunes y vamos avanzando en este sentido y esto nos aleja a matrimonios imposibles muchas veces y bueno pues también cómo él se ha convertido en el blanco de ataque de la derecha y de las izquierdas más moderadas sobre todo por la capacidad de movilización y por ese poder interpelar tanto a partidos como a movimientos cómo puede llegar y permear por diferentes capas de la sociedad y esto pues le convierte en un enemigo como estaba señalando entonces bueno doy paso a Rafa y os quería dejar estas ideas para que para que luego no se nos agolpen todas las preguntas pues a mí justo me gustaría coger un poco una de las ideas que planteaba que planteaba Sandra lo primero en cuál es la concepción que tenemos de nosotros mismos yo lo lo he planteado varias veces y creo que es una filosofía compartida no sé si por todos pero creo que por bastante gente que es que nosotros somos un partido por imperativo legal nosotros somos un movimiento popular de rescate de la democracia que se basa en la participación directa y en la recuperación de las instituciones para los sectores populares y creo que eso es una lógica de disputa y de quiebre con la lógica de organización con la lógica política que se ha impuesto desde el año 78 en nuestro país en segundo lugar que nosotros renunciamos aquello de tú no te preocupes que yo te lo arreglo sino que nosotros hacemos parte del proceso político de cambio y hacemos parte también de ese proceso de incorporación de los sectores populares al proceso político y que nacemos y nuestro espacio político tiene espacio valga la redundancia precisamente porque rompemos ahí porque no no aspiramos a hacer una lógica de representación no venimos a representar a nadie sino que venimos a hacer parte y a cumplir una tarea en ese proceso en ese proceso de cambio y yo creo que eso es una de las una de las claves creo que hay un debate que nosotros tenemos no resuelto que es cuál es la lógica de interacción que se produce entre el movimiento social y el movimiento político y a mí hay una cosa que sí me gustaría que pudiera Guillermo trasladarnos un poco la reflexión de esa interacción que se produce entre el movimiento social que está en un conflicto con la institucionalidad y al mismo tiempo está en un campo de disputa de la institucionalidad y de rescate de la democracia y cómo se convierte para algunos movimientos sociales en Brasil o para la mayoría de los movimientos sociales en Brasil en el objetivo número uno la lucha política y cómo se pelea ese divorcio que de forma histórica durante los últimos años se ha ido estableciendo entre lo social y lo político entendiendo que lo político no es solo institucional y creo que eso creo que hay algunas claves ahí que serían interesantes en la lógica de conformación del propio frente del pueblo sin miedo y la lógica que se ha ido articulando de disputa y eso que planteamos en el último diálogo que tuvimos en Madrid que era que hoy el objetivo número uno que ha cohesionado todo es tumbar a Temer creo que ahí hay algunas cuestiones que pueden ser interesantes a la hora de dialogar y yo ya la dejo ahí bueno yo creo que la relación entre el movimiento social y organizaciones políticas históricamente es una organización muy compleja en el movimiento obrero de los partidos más tradicionales relación que por veces son relaciones de despotencialización de instrumentalización pero que no hay tampoco una salida fácil para decir es así no hay seguramente una regla que dice en todo lugar va a tener que pasar así yo creo incluso que estamos en desafíos invertidos hablábamos de eso acá España en Brasil por ejemplo mientras tenemos una conjuntura dos presidentes tan amigos y tan hermanos y hacemos de otro lado nuestra hermandad desde abajo están en momentos distintos de la construcción de lo que se pasa entre el social y el político aquí me parece por lo que me ha hablado Rafa por lo que ha visto por la iniciativa del Vamos que hay un esfuerzo se ha creado una herramienta política muy potente no política en el sentido tradicional y eso es que hace que Podemos sea una inspiración no solo para nosotros en Brasil sino una inspiración para miles de personas de movimientos sociales en América Latina y en el mundo lo que han creado acá no es poco un movimiento político social con la capacidad de poner una respuesta a la crisis de representación con la capacidad de ponerse radicalmente contra la política de austeridad en el contexto de Europa actual en la crisis pero que hoy se siente me parece la necesidad de firmar un pie más en el movimiento social se ha conseguido un paso político extraordinario increíble y ahora tiene que me parece se ajustar y esto un poco con la organización social más de base allá estamos en la situación contraria diría porque hay un movimiento social creciente contra Temer contra sus reformas neoliberales su agenda en lucha por derechos pero que tiene que se unificar en sus formas políticas lo que hay de concreto hay hay frentes movimientos sociales que se articulan que hoy hay una unidad fundamental que es el tema del golpe de echar a Temer y de derrumbar barrar una agenda que es de destrucción nacional lo que pasa puede ser aprobado ahora en la próxima semana en Brasil una reforma laboral que retira derechos que fueron conquistados hace más de 80 años por los trabajadores brasileños junto con eso fue aprobado en el fin del último año una reforma constitucional en el tema del régimen fiscal que ha definido que en los próximos 20 años tiene que se congelar las inversiones sociales se aprobaron eso en december del último año debajo de conflicto bombas palo en el congreso pero por otro lado hay una reacción social y esa reacción por ejemplo lo que lo que hemos visto del acampamiento de la venda paulista era un acampamiento por vivienda ha conquistado pero se tornó un acampamiento contra temer porque no es posible en ese momento luchar por vivienda por tierra por salud por lo que sea sin derrotar esta leyenda porque se congelan los gastos sociales no va a ter nada se destruyen el mínimo de protección laboral y la jubilación no va a ter nada entonces la lucha la lucha social reivindicativa se convierte casi que automáticamente en una lucha política contra el gobierno pero no tiene una expresión política del tipo de Podemos tiene el partido de los trabajadores que con sus límites con sus contradicciones conserva una posición importante en el movimiento social tiene tiene el partido socialismo y libertad que es un partido de izquierda más menor pero también expresivo tienen otras formas de expresión en el campo social el frente pueblo sin miedo entonces el desafío que podemos ha vencido después de los indignados del 15M se nos coloca allá en ese momento en los dos casos creo que está el tema del vínculo de la lucha social con lo político y me gustaría no sé si tendremos tiempo y se puede hacer una pregunta Rafa también en esta charla de ver como Rafa mira este desafío acá ahora cómo se pone eso para Podemos en el momento delicado o la moción de censura en todo eso cómo se pone eso La pregunta no está fácil pero bueno yo creo que hay quizás la pregunta la vamos a contestar casi con más preguntas incluso pero vaya yo creo que la situación política del país en estos momentos tiene una agudización de las contradicciones en el campo de lo institucional pero no estamos siendo capaces todavía de agudizar las contradicciones en el campo de lo social hay un proceso de deslegitimación entre la mayoría social por parte de lo que es la institución en estos momentos por parte de lo que es el gobierno que en estos momentos se encuentra en el poder el PP pero creo que nos encontramos con el reto de conseguir la incorporación de los sectores populares al proceso político no la incorporación única y exclusivamente a través de la emisión del voto sino la incorporación en ese proceso de conflicto la generación de una cultura de la fraternidad popular como un elemento clave dentro de la generación de la agenda política es decir esas lógicas de solidaridad que venimos empezando a trabajar entre los diferentes conflictos sociales y como qué relación tienen con la agenda política algo que planteas tú ahora ese conflicto que veíamos relativo a la vivienda yo lo voy a relacionar con otra cosa que no tiene nada que ver que además puede parecer incluso que rompe un poco por romper un poco los tabúes y que es otro sector social con el que hemos empezado a trabajar hace poco que es con el tema de los taxistas que históricamente se suponía que era un sector de la derecha siempre a priori lo podemos identificar y nos encontramos como hay las empresas transnacionales los monopolios en cooperación con la institucionalidad tienen un proyecto de hacerse con el transporte urbano en las ciudades y se establece un conflicto ese conflicto al final termina trascendiendo y cuando nosotros abrimos un debate con ellos hicimos un debate en Europa llevamos a las diferentes organizaciones que muchos algunos de ellos provenían incluso de posiciones conservadoras y nos ponemos a debatir sobre este asunto entra en un primer lugar la confrontación entre un sector regulado de forma pública cuya regulación decide la municipalidad con sectores de pequeños propietarios que son los que llevan el taxi que entran en confrontación con los grandes monopolios y ahí se produce el conflicto y ellos empiezan a plantear que eso tiene una relación directa con el TTIP con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y que este es el caballo de Troya con el TTIP es decir empiezan ya a plantear que hay una relación directa en cierta manera con la agenda política que viene planteada desde el poder cuando hablamos de los estibadores como eso se introduce dentro de la propia agenda política y estamos hablando nuevamente de una contradicción que toca cuestiones relativas a algo que yo creo que va a ser central para nosotros en el futuro que es la cuestión de la soberanía y el concepto de soberanía popular que tiene una relación directa no solo con la representación en la institucionalidad sino con la capacidad para decidir acerca de los recursos de nuestro propio país y la capacidad de nuestro pueblo para poder decidir sobre los recursos de nuestro país creo que ahí hay una de las claves como hoy nos encontramos como en el último año daban una cifra que a mí me parece estremezadora que es el año pasado fue el año con el menor número de horas de huelga desde el año 78 en nuestro país el de menos horas de huelga que eso nos está dando unas claves de que hay un reflujo importante de la participación en el proceso político por parte de los sectores populares porque las huelgas y los conflictos laborales son una expresión del poder de la clase trabajadora frente a el frente a los ajustes yo creo que ahí nos tiene que dar una reflexión y luego algo que nos planteamos cuando entramos en la institucionalidad entrábamos en tromba entrábamos mucha gente que veníamos de los movimientos sociales y teníamos un diálogo con los movimientos sociales y con los conflictos colectivos de alteridad de diálogo que nos entendíamos muy bien que nos planteaban cuál era su agenda que nosotros la llevábamos a la institución que se relacionaban con nuestros diputados con nuestros concejales estupendo pero claro nosotros como movimiento no somos institución solo nosotros necesitábamos abrir un espacio de participación directa donde además la manera de decir sea el hacer donde fuéramos capaces de desplegar prácticas de solidaridad que trascendieran la institucionalidad porque yo recuerdo en Murcia había un conflicto con las trabajadoras de ayuda a domicilio que llevaban tres meses sin cobrar estaba muy bien que los diputados fueran a solidarizarse con las compañeras estaba muy bien que los concejales fueran a solidarizarse con las compañeras pero era también muy importante que la gente que participa en Podemos la gente que impulsaba esta iniciativa que erábamos empezaron a articular una lógica de solidaridad con el conflicto una caja de resistencia para plantear que algo tan sencillo como que es que cuando tú tienes una situación tan precaria y no cobras durante tres meses tú tienes que comer y si tú realmente te quieres solidarizar no vale simplemente con que pongas un tuit sino que a lo mejor lo que tenemos que hacer es hacer esas recogidas de alimentos que hicieron los compañeros para llevarlas a las compañeras y mostrar no solo con palabras sino con hechos concretos que estamos participando y que estamos al lado de ese conflicto generar espacios como los que nos plantábamos del Vamos que nos permitieran en esos espacios de participación directa espacios asamblearios que al mismo tiempo permiten a los propios colectivos interactuar entre ellos y a mí me yo me recuerdo siempre de un conflicto de una relación entre dos conflictos que me parecía interesante que era entre los estibadores que es un sector muy sindicalizado con unas buenas condiciones de trabajo que estaban en un momento en el que les amenazaban con la precarización y han estado en conflicto finalmente han ganado la última huelga y otro colectivo que en Galicia también tuvimos relación con ellos que era la gente de Unipost que tiene una organización sindical muy débil unas condiciones de trabajo muy malas muchas dificultades para desarrollar la lucha sindical y como ahí se produjo un acto de solidaridad de la gente de los estibadores en la puerta de la empresa de Unipost solidarizándose con los compañeros yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aportar para poder recuperar es decir nosotros tenemos que ser capaces de recuperar que los estibadores ganen es una victoria política para el conjunto de los sectores populares que la gente de Unipost gane es una victoria del conjunto de los sectores populares y que no es suficiente única y exclusivamente con que les abramos la puerta de la institución sino que si nosotros somos o queremos ser un movimiento popular de rescate a la democracia eso se tiene que demostrar de forma práctica y eso se tiene que demostrar de forma práctica en nuestros barrios y en nuestros pueblos imprimiendo una nueva cultura de fraternidad popular que es la forma de construir una nueva institucionalidad no basta única y exclusivamente con apoderarnos de las instituciones del Estado o de hacer que los sectores populares se apoderen de las instituciones del Estado sino que es necesaria la construcción de una nueva institucionalidad porque de enfrente está habiendo una nueva agenda nosotros lo hemos visto en el Parlamento con el planteamiento en el que han coincidido el PP el PSOE el PNV y Ciudadanos que es decir que es necesario abrir una agenda de ataque directo a la gente que vive en precario en viviendas en precario en nuestro país y a criminalizar la ocupación y a plantear que eso vaya parando creo que es necesario que eso se convierta también en una lógica es decir que seamos capaces de conectar de forma directa el conflicto social y la conexión que tiene con el el conflicto político haciendo parte en la construcción de espacios de participación directa y recuperando algo que yo creo que es esencial que es que la mejor manera de decir es hacer y creo que esa es la lógica que tenemos que superar fuimos capaces de construir un discurso que interpretaba los dolores ahora tenemos que ser capaces de plantear una práctica que construya la institucionalidad de la fraternidad popular como la forma de la construcción del nuevo poder de los sectores de abajo vale pues vamos a abrir turno de palabra creo que como la sala no es excesivamente grande podemos ponernos de pie y hacer la pregunta en voz bien alta vamos a recoger cuatro o cinco preguntas vale para que sea más más ágil poder contestarla ellos se van anotando las cosas que les queráis referir cada uno levantéis la mano y yo os doy palabra el tomando nota vale os voy anotando el chico con la camiseta azul de rayas ponte de pie y alto y alto hola buenos días buenos días con todas y todos tenía una pregunta para guillerme boulos quisiera saber qué tan importantes son los movimientos sociales en la reducción de la pobreza en la lucha por la pobreza sobre todo tomando en cuenta el contexto de los movimientos sociales en latinoamérica en donde además de salir a demandar sus derechos frente a las instituciones del estado tiene una capacidad de autoorganización para cubrir necesidades sociales que donde el gobierno o donde el estado no llega entonces qué tan importantes son esos movimientos sociales para la lucha contra la pobreza bueno primero agradecer a los tres la presentación ah no me toca a mí vale agradecer a los tres la presentación que has hecho y a mayoral a rafael mayoral y a guillermo sus intervenciones primero todos sabemos que hay una gran contradicción en el mundo una gran contradicción aquellos que no creen en la igualdad ni en la democracia ni en la libertad y sabemos quiénes son y todos aquellos que creemos en la igualdad en la libertad en la democracia dentro de los que creemos en la libertad en la igualdad y en la democracia hay pequeñas contradicciones y eso lamentablemente nos desune mucho frente a la gran contradicción que a veces esas pequeñas contradicciones nos hacen en nuestras denuncias favorecer a los que están al otro lado de la gran contradicción creo que me he explicado no claramente dicho esto me centro porque estamos hablando de América Latina y creo que es una frialdad no hablar hoy de Venezuela pero no como hablan en el Congreso sino como hablamos nosotros los que estamos en este lado de la contradicción ¿me explico? creo que decir obvio decir que desde que Chávez entró en el poder ha tenido tropecientos golpes de Estado y Chávez está en este lado de la contradicción prueba es de la labor social de las grandes logros sociales que Venezuela ha conseguido en estos 18 años y el hostigamiento tan fuerte que ha tenido por parte del gran imperio estadounidense de las grandes multinacionales y sobre todo también de los grandes ricos que hay en Venezuela es que para hacer la pregunta a Guillermo tengo que terminar un poquito la introducción bueno ya termino la introducción yo quisiera decir en este momento y ya corto ya resumo en este momento el fascismo a nivel internacional se está empleando con toda su crudeza en Venezuela contra el pueblo venezolano y eso lo sabemos todos a través de los medios de comunicación que nos vuelven todo lo contrario de la forma ahí están luchando los ricos contra los pobres etcétera etcétera entonces yo pregunto principalmente a Guillermo yo pregunto principalmente a Guillermo en este proceso de emancipación que se estaba dando en América Latina entre Argentina Brasil con todos sus defectos en ese momento que muy bien has pintado y que todos entendemos y creo que estamos contigo Bolivia Ecuador Nicaragua Venezuela etcétera etcétera y todos sabemos que el imperio está ahora mismo atacando a este porque no solamente quiere aprovechar de los recursos que también sino sobre todo que no haya como decía Evo Morales hace tres semanas nada más si el enemigo nos dejara en paz demostraríamos que otro mundo mejor es posible y mira bien que lo decía Evo Morales Pedro ya pregunto pero tenemos que sintetizar ya la pregunta Guillermo Guillermo te pregunto por favor ¿tú crees que en América Latina en Europa y en España no tendríamos que defendernos o sea definirnos los que estamos en este lado de la gran contradicción que son los que amamos la libertad la democracia y la igualdad Gracias El compañero de la camisa azul del fondo Bueno pues bueno yo quisiera hacer unas pequeñas reflexiones desde dentro del movimiento afectado por la hipoteca porque yo soy ex afectado por la hipoteca y bueno pues tengo la tuve la suerte de conocer una una persona que se llama Rafa Mayoral por allá 2010 y bueno podemos ir con fundadores de ese movimiento que es el que ahora nos ocupa Entonces yo creo que que en esta Europa alemana es fundamental que los movimientos del sur de Europa junto con los movimientos de América Latina pues aprendamos unos de otros y se genera una alianza a fuego ¿no? a hierro y fuego Entonces las reflexiones de Guillermo pues yo creo que que deberían de tatuarse en la piel de Podemos ¿no? porque estamos en una falsa dicotomía y en un falso debate ¿no? o sea no es mentira es falso el debate sobre si instituciones o sobre calle efectivamente hace falta las instituciones ¿no? pero solo con las instituciones no cambiamos el país y solo con la calle no tomamos el poder ¿eh? y no es posible tomar el poder ni mantenerlo sin la calle y en esa dicotomía tenemos que encontrar una síntesis ¿no? y tampoco va a estar solo con un partido con ser solo un partido ¿vale? necesitamos ser un movimiento y eso es la clave de los próximos meses que vienen o cambiamos el chi y pasamos ya de la maquinaria a la guerra electoral y nos convirtimos en una maquinaria de construir pueblos o dentro de cuatro meses que empieza la precampaña electoral vamos a estar nos va a poner de los nervios ¿vale? y lo tenemos claro o sea tenemos que hacer y construir lo que estamos diciendo que hay que construir y es movimiento popular y ya termino ¿os acordáis de que los activadores han ganado una huelga? es que no no hay tertulias no hay documentales nada no o sea no existe la noticia a nivel de los medios de jurisdicción masivos de que los activadores han ganado una huelga han ganado una huelga a las multinacionales han roto a la patronal la patronal ha tenido que crear otra nueva asociación y no se hablen las tertulias ¿no? como tampoco se habla de que efectivamente sigue habiendo desahucio y sigue habiendo también una victoria que es que la inmensa mayoría de gente que va a la plataforma de afectados por la hipoteca más del 97% resuelve su problema con el banco pero sigue habiendo desahucios aunque no sean visibles ¿no? y en esa en esa cuestión estamos ¿no? o sea yo estoy deseando que llegue el día que haya una rueda de prensa y diga como dijo Aria Navarro españoles y españolas la plataforma de afectados por la hipoteca ha muerto y se ha disuelto porque hemos conseguido una ley de vivienda que reconozca los derechos a comenzar de nuevo de lo afectado por la crisis porque hay una cosa que decía el otro día Lucía Méndez ¿no? que una periodista no, ya termino lo juro que sí, no te preocupes lo termino perfecto decía Lucía Méndez que en este país ha habido dolores ¿no? o sea no lo decía Rafa Mayoral y tal lo decía Lucía Méndez y que tenía que haber una cierta reparación pues eso es lo que tenemos que hablar si ellos hablan de recuperación económica nosotros tenemos que hablar de recuperación de derechos gracias podemos podéis aplaudirle por supuesto podemos acercar el micro aquí delante a Pepe Abeledo ¿sabes? ¿te parece? contestan sí Pepe formula la pregunta ellos responden y quien quiera formular una pregunta más que levante la mano y le apunto para la siguiente bueno buenas tardes bienvenido a mi tierra bienvenido a Cádiz a la ciudad más antigua del occidente he dicho esto os voy a contar una anécdota para llevaros a donde quiero enfocar la pregunta y yo ahora estoy jubilado trabajaba en telefónica iba por los pueblos de Málaga muy breve muy breve y entonces entré en una casa a comprar una verdura y cuando lo fui a pagar me veo un cuadro de de Jesús y un cuadro de Felipe González y le digo a la señora vaya dos que tiene usted ahí la respuesta en ese creo y ese me da de comer reflejaba en esa frase la realidad de Andalucía hay tres instituciones que están en todos los pueblos de Andalucía la televisión la iglesia y el PSOE una deforma la realidad otra apaga conciencia y la otra compra votos hemos estado hablando gracias había estado hablando de una realidad urbana cómo se traslada todo eso a una realidad rural que será estamos hablando de Brasil o sea ocho veces y media España no digamos la cantidad de zonas rurales y comunidades que es muy difícil de llegar cómo trasladamos todo esto que había expuesto muy bien a esa realidad rural y esa era la pregunta gracias gracias Pepe podéis ya podéis contestar vosotros el que se haya sentido aludido bueno empezo por por esa en Brasil por felicidad tenemos el movimiento de los trabajadores sin tierra que es creo uno de los más importantes movimientos de organización de los trabajadores rurales del mundo un movimiento muy expresivo muy capilarizado y que hace este trabajo de organización de formación popular de creación de otras formas de poder en el llamado Brasil profundo en las regiones más distantes más distantes de los centros urbanos y creo que lo hace con con un grado importante de suceso claro digo de Brasil pero yo yo comparto con usted que este este es un desafío que tenemos la mayoría de nuestras sociedades incluso en América Latina hoy son sociedades urbanas y esto hace con que el eje de discusión de la de la izquierda y de los movimientos se quede casi siempre muy preso al tema urbano y que no se ponga el tema rural y creo que eso tenemos que cuidar el tema de Venezuela bueno y en verdad el tema de la unidad yo creo yo creo mira es cierto que por más que tengamos diferencias entre el campo el campo progresista entre aquellos que que defenden un proyecto popular de sociedad nuestras diferencias mayores son con el otro lado ¿no? eso eso no se puede olvidar eso no se puede olvidar y creo que que por veces algunos no digo desde aquí porque no conozco pero algunos en nuestro campo en la izquierda lo olvidan ¿no? y calimos en temas de disputas de temas mira que no son los esenciales claro en la izquierda hay que tener espacio para la crítica y la diversidad hay que tener espacio y hay que valorar las posiciones que son distintas pero esto no puede convertirse en sectarismos eso no puede hacer con que valoremos más lo que nos separa de lo que nos une y tenemos que estar siempre atentos a eso creo que es es un tema es una cuestión clave porque mira hay gente que antes de te preguntar si está contra Temer si está contra las reformas te pregunta lo que piensa de la revolución rusa y no es posible piensa lo que piensa cada uno de la revolución luce estamos en este momento si hay una unidad en los temas fundamentales hagamos esta unidad después debatimos la revolución rusa lo que sea entonces podemos tener diferencias sobre varios puntos y esto no está malo el pensamiento único el pensamiento intolerante ya lo tiene la derecha que los lleven en nuestro campo tenemos que valorar el debate democrático de las ideas pero valorando sobre todo la unidad en relación a los temas fundamentales que nos caracterizan la defensa de la igualdad la lucha por derechos la defensa de una profundización democrática creo que es esencial y le digo para no ser acusado de fugir de pasar al largo del tema que hay seguro diferencias importantes en nuestro campo para valorar lo que se pasa en Venezuela pero no se puede aceptar un discurso que apresente el tema de Venezuela como un genocidio o lo que sea cuando se ignoran no se pasa no se acá pero en Brasil no pasa la gran prensa que un niño fue quemado porque lo creyeron chavista no no pasa lo cuan intolerante es la derecha venezuelana lo cuan violenta es la derecha venezuelana entonces podemos tener las críticas que sean y cada un justo que tenga las suyas pero no podemos incorporar el discurso que viene del otro lado el discurso que viene del imperialismo bueno para para concluir aquí mi parte el tema del de la primera de la primera pregunta nuevamente que es el tema del del social y de lo y de lo político de la lucha lucha social y política que es bueno lo que lo que discutimos todo yo creo que es el desafío que tenemos ya dicho también el compañero de la PA es el desafío de no hacer falsas divisiones no es un desafío ante todo de integración de combinación de formas de actuación distintas dentro de la institucionalidad en las calles en las redes en todos los espacios que van a combinarse para para hacernos de la manera más eficiente el proceso de resistencia tenemos que preguntarnos no podemos también aferrarnos a nuestros dogmas cualquier que sean y tenemos que estar abiertos a hacer la acción que sea la más eficiente sin abrir mano de nuestros principios fundamentales ¿Quieres añadir algo Rafa o seguimos preguntando como quieras? Puedes A ver a mí si hay alguna cosa que me gustaría comentar porque si se quiere hablar un poco de espacio yo creo que si se quiere hablar de América Latina el problema que tenemos en Europa es que en vez de mirar América Latina con un telescopio con unos prismáticos nos están obligando a mirarla con un microscopio solamente a los detalles que a algunos les interesan y creo que hay una agenda política que está en marcha en el conjunto de América Latina que tiene que darnos a reflexionar y nosotros hoy queríamos hablar y planteamos este debate y este diálogo para hablar de lo que no se habla en los medios para poner en la agenda que en Brasil ha habido un golpe de Estado que en Brasil hay una agenda neoliberal contra los sectores populares para que sepamos realmente lo que esconden las palabras porque a veces la batalla es por entender el significado de las palabras y durante mucho tiempo estuvieron en una campaña contra Dilma y cuando cayó Dilma ya nunca más se habló de Brasil pero hoy lo que hay en Brasil es un ataque a los derechos laborales como plantea Guillerme desde los años 30 las pensiones una congelación del gasto público por 20 años pero es que esto es Brasil pero no es solo Brasil es la agenda política que después del golpe blando en Paraguay se abre en Paraguay es la agenda que se abre en Honduras cuando dan un golpe a Celaya cuál es la agenda que se pone frente a las conquistas democráticas de los sectores populares independientemente que te pueda caer mejor Celaya o peor que eso es un detalle prácticamente sin importancia cuando de lo que estás hablando es de qué supone para la vida de los millones en ese país de lo que ocurre en Perú cuando gana PPK ¿quién es PPK? un millonario ¿quién es Macri en Argentina? no se trata de que nosotros seamos más o menos kirchneristas nos caiga mejor o nos caiga peor Cristina sino que es lo que supone la agenda política la toma del poder de Macri que es un tipo que no tiene vergüenza y dice que yo tengo empresas offshore porque las he tenido toda mi vida porque es un millonario porque él además viene con una nueva cultura del éxito que intenta recuperar aquello que llamaba Thatcher el capitalismo popular que intenta decir que todo el mundo puede ser Rockefeller y al final después de un discurso donde decían que no iban a tocar los programas sociales que no iban a tocar los programas contra la exclusión social se machucan miles de trabajadores del sector público van a la calle y les llaman ñoquis y los ponen en la calle se cargan los programas sociales desde el primer momento se disparan los precios de los productos básicos y de los servicios públicos inmediatamente es decir hay un desmonte y una agenda aceleradísima de desmonte no solo de los proyectos democráticos y soberanistas que se articularon en América Latina sino de las mínimas conquistas democráticas del pueblo de esos de los pueblos en América Latina y eso yo creo que en Ecuador por poner otro ejemplo otro banquero que se presenta a las elecciones le llaman el banquero del barrio el que perdió las elecciones por un 1% por poquito por poquito y volvemos a lo mismo podemos entrar a debatir quién es el nuevo presidente si podía ser mejor si podía ser peor lo que queramos pero es un banquero presidente que decía entre otras cosas y que pidió el voto diciendo que no había que sacar de la vida política aquellos que tuvieran cuentas en paraísos fiscales es decir que sepamos realmente cuál qué es lo que cuál es dónde se están deslindando los campos porque creo que si no podemos perder el foco y que tengamos una visión global de dónde se están deslindando los campos y pongo otros dos ejemplos más y estos ya no son de América Latina en Estados Unidos sólo hubo unas elecciones en la primera vuelta se decidían se decidieron en las primarias entre Trump y Bernie Sanders ese era el debate político que existía porque a posteriori lo que nos encontramos fue en un debate entre aquellos que se disputaban quién podía defender mejor los intereses de los millonarios y el último en Francia en Francia nos encontramos como en primera vuelta hubo una posibilidad soberanista y popular que representaba a Melenchon que planteaba la posibilidad de que los sectores populares tuvieran una fuerza política que disputara la presidencia y en segunda vuelta dos candidatos uno de Trump y otro de Merkel uno de Trump que representaba a Marine Le Pen y otro de Merkel que es el que representa a Macron que son dos agendas dos millonarios también que se presentan a las elecciones y creo que sobre esa lógica y sobre ese eje político tenemos que hacer una reflexión para entender lo importante de disputar el campo de lo popular por eso nosotros quizás hemos entrado a plantear y que ha roto un poco esquemas de nosotros no vamos a entrar en el debate si somos más de izquierdas o más de derechas somos de abajo bueno nosotros tenemos que disputar la palabra popular y cada vez que nosotros decimos partido popular y no decimos PP o gobierno de Rajoy nosotros le estamos haciendo un regalo con un significante que le entregamos nosotros lo que queremos es conformar un gobierno popular impulsar un proceso de cambio popular eso es lo que nosotros estamos aspirando eso es de izquierdas que lo definan aquellos que quieran debatir en el campo de lo teórico pero en el campo de la vida en este momento la batalla es entre lo popular y las élites y ahí es donde nosotros vamos a poder definir y con esto acabo lo prometo había un tipo que le preguntaron una vez decía tú como sabes dónde está cada cual cuando tienes dudas decía yo cuando tengo dudas acerca de cuál es la posición política de alguien y no tengo mucha definición no tengo claro dónde es le pregunto en qué posición se coloca frente a los monopolios eso decía un tipo de allá también y yo creo que nos ayudará mucho cuando tengamos dudas de cuál es la posición que tiene cada cual pensemos dónde se coloca frente a los monopolios si del lado de la gente o del lado de las élites gracias Rafa compañero del streaming de Brasil lo sentimos pondremos subtítulos quería pedir la palabra Ernesto Ernesto bueno buenas tardes muchas gracias por la comunicación yo vengo de Madrid del ayuntamiento de la junta municipal del distrito centro y yo creo que Podemos también se ha inspirado mucho de los movimientos populares y de los gobiernos en América Latina entre otros puntos en los procesos participativos en el ayuntamiento de Madrid hemos hecho recientemente la segunda edición de los presupuestos participativos y bueno estos procesos yo creo que nos influyen bastante una de las iniciativas que hemos planteado desde Podemos centro es hacer un comedor popular en el distrito yo creo que que bueno que esta es una batalla que tenemos que dar que tenemos que poner en la agenda las necesidades básicas fundamentales que tenemos que cubrir desde el enfoque de las instituciones representativas no desde un enfoque caritativo vale entonces yo creo que esto debería ser un eje de trabajo por parte de Podemos tratar de cubrir las necesidades básicas le preguntaría a Rafa si lo tiene presente si cree que este tiene que ser un enfoque de trabajo satisfacer las necesidades básicas y por tanto la posibilidad de hacer comedores populares o de plantearlos y quería preguntarle también a Guillerme si nos puede contar algo sobre estas experiencias de tipo de comedores populares o sociales en su país en Brasil muchas gracias gracias ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pilar aquí la compañera gracias quería preguntarle a Guillermo ya se ha hablado de dos preguntas que quería hacer referente a lo que es el campo rural y la información pero me queda una pregunta porque estoy un poco desinformada no sé qué pasa con los medios brasileños es que no nos llega apenas información y tengo algunos contactos pero claro no es la información por eso quiero preguntar directamente a ver lo que opina el compañero referente al tema de internet a mí me han comentado que por lo visto en las grandes zonas rurales es que no hay acceso a internet entonces las redes cómo se pueden mover en esos casos ¿es cierta esa información o no? y al nivel de informativos de prensa y eso ¿de qué manera nos puede llegar la información aquí que podamos divulgarla? para que no estemos desinformados con la información que nos llega que totalmente contradictoria con la situación de Brasil actualmente gracias ¿hay alguna pregunta más? me gustaría aprovechando el orgullo que es tener aquí y el lujo que es tener aquí a Guillermo y que hoy no está en la cárcel que suele estar de vez en cuando ahí metido en la cárcel me gustaría preguntarle cómo se organiza el movimiento de los trabajadores sin techo qué edificios se ocupan por aquello de ser prácticas cómo se organizan esas ocupaciones y si funcionan o no de verdad a medio plazo gracias muchas gracias ¿alguna pregunta más y completamos las cuatro? hola bueno mi pregunta va un poco por la misma línea de la de Ernesto creo que estaba era un poco referida a las articulaciones entre los grupos sociales cómo articular lo social con lo político lo institucional con la calle y quería saber un poco cómo ven la articulación de esos dos de esos dos pilares a través de de instrumentos como el gobierno abierto que es un instrumento que se está utilizando mucho últimamente en lugares como el Ayuntamiento de Madrid vale le pasamos Pilar a la compañera de la camisa verde que salieron a la vez y ya pasan ellos a contestar he visto últimamente el 8 de marzo muchas mujeres en la calle hay una feminización de la pobreza y quería saber qué peso le vamos a dar a este factor un factor tan importante aquí en en el movimiento movimientos sociales gracias pues pasamos a contestar bueno el tema de los comedores en en nuestras ocupaciones y ya aprovecho para tratar del tema de las ocupaciones también nosotros organizamos en cada ocupación del movimiento de los trabajadores sin techo en Brasil las cocinas colectivas en el video creo que ha que ha mostrado una cocina colectiva de aquel de aquel campamiento que que se ha hecho y son ocupaciones ocupaciones muy grandes en general no esencialmente de edificios sino que de terrenos hay una ocupación ahora en este momento reciente fue hecha hace un mes que las personas entraron en la tierra que se empezó con algo como mil personas en el día como y hoy está con seis mil personas una ocupación solamente una porque el tema también de la vivienda está muy fuerte estas ocupaciones grandes las organizamos con en grupos menores donde se hay todo un proceso de organización de autoorganización de construcción de elegir los coordinadores y hay en cada uno de sus grupos un comedor una cocina colectiva que funciona totalmente por una red de solidaridad las personas hacen las donaciones el trabajo es un trabajo voluntario y colectivo y con eso se garantiza que nadie pase hambre en las ocupaciones lo que es un factor muy importante dado el retorno más fuerte de la pobreza y del desempleo en Brasil en el último periodo la experiencia que tenemos es esta dentro de las ocupaciones la organización de las cocinas colectivas para tratar el tema responder al tema de la seguridad alimentaria en las ocupaciones mira hay dos objetivos que una ocupación del movimiento de los trabajadores en techo se pone uno claro es la conquista de la vivienda que se quede en este lugar o que se presione al estado para que haga la la política habitacional que atenda las familias que necesitan que están organizadas en el movimiento pero hay un segundo objetivo que también consideramos cuando vamos a evaluar la experiencia de la ocupación si ha sido un proceso también formativo desde el punto de vista de construcción de nuevas relaciones desde el punto de vista también de la de la del espíritu de la lucha de la comprensión de que los derechos la conquista de los derechos vienen de la lucha porque si no las personas si no se hace así las personas ganan la casa y punto se fue y se acabó y muchas veces se creen que ganó la casa porque un buen gobierno se las regaló entonces hay un proceso organizado en las ocupaciones no es siempre posible muchas veces se trata con represión muchas veces hay los desalojos violentos pero el trabajo del movimiento se organiza de esa manera en eso también entra el tema de las mujeres en en la lucha por la vivienda no sé cómo se pasa aquí pero allá son mayoritariamente las mujeres que las tocan en el día a día en las tomas en las ocupaciones en el proceso de movilización y tienen un protagonismo muy importante en esa construcción no solamente a frente de los procesos de lucha y de coordinación de las asembleas de las ocupaciones creo que el video también ha mostrado ese papel sino que también en el en el debate acerca de la violencia la violencia machista que es un tema muy grave en Brasil y también en las clases trabajadoras allá entonces este tema en las ocupaciones se ha que trabajarlo y hay grupos de mujeres en el movimiento que lo que lo toman como un tema importante en el proceso de organización termino con la la cuestión de la internet pero en general la verdad de la información desde Brasil mira seguro que la la internet allá no es como acá en España no no sólo porque no tiene la cobertura completa en todas las regiones del señal sino porque mismo donde tiene la calidad de acceso es muy peor la velocidad y todo lo más creo Oliver cuál es el porcentaje 40 50% de la población tiene acceso es muy poco es muy poco acá en España decían que era algo como 80% yo creo lo que decían en otra ocasión pero allá es muy muy más bajo y claro en las regiones rurales esto esto es peor el tema de los medios hace un bloqueo lo tanto que se habla al respecto de Venezuela es lo que no se habla al respecto de los problemas de Brasil entonces mira creo que muchos de acá no saben pero en los últimos meses hubo masacres de indígenas hubo masacres de campesinos hubo masacres en Brasil hubo un en el estado de Pará en un desalojo reciente donde murieron 12 personas asesinados por la policía en una orden de desalojo no se pasó creo que no ha llegado acá en el país en lo que sea en los medios brasileños que llegan no ha pasado hubo masacre de un barbarie completa en el estado de Marañão en Brasil de indígenas de los indígenas gamela hay todos los días un proceso racista de exterminio étnico racial de los jóvenes negros por la policía militar en Brasil en las periferias urbanas que son simplemente exterminados la policía actúa como grupos de exterminio todas las noches mueren unos tantos eso no se muestra acá pero también no se muestra allá la media brasileña es una media profundamente oligopolizada entonces la forma de vencer esta barrera son los medios alternativos aquí está que nos acompañan también el media nincha hay otros medios que están en este proceso que podemos puedo indicarla al fin después Marisa de ellos que puede tener información más segura y más democrática al respecto de lo que se pasa en Brasil bueno pues con la intervención de Rafa nos vamos a despedir porque no nos queda tiempo para hacer más preguntas nos dicen los compañeros así que Rafa todo lo que quieras añadir y recomendación para la gente que quiera seguir profundizando en este tema donde puede hacerlo bueno lo primero entrar a una cuestión que se ha planteado que yo creo que es esencial la cuestión de si hay que luchar por las necesidades si eso se tiene que convertir en una en un elemento importante dentro de la agenda política es que esa es nuestra agenda política las básicas y las que supuestamente son menos básicas pero que también son esenciales en la condición humana no porque decía creo que era Lorca quien decía que si que si tengo no sé cuánto decía dinero que iría la mitad para comer y la mitad para libros bueno yo quiero había también una consigna que era aquello que queremos pan y queremos rosas yo creo que eso es importante y creo que también había otra señora del otro lado otra compañera del otro lado del otro lado del charco que decía aquello que de allí donde hay una necesidad nace un derecho yo creo que esa es la construcción realmente que nosotros tenemos que que nosotros tenemos que hacer es decir nosotros tenemos que plantear que la lucha política es la lucha por cambiar la vida si la política no cambia la vida pues es politiquería si nosotros no somos capaces de intervenir allí donde donde existen las necesidades pues podemos dedicarnos a otra cosa que podemos dedicar nuestro tiempo a otras cosas que probablemente sean más útiles que hacer política los comedores populares es una experiencia más pero yo creo que hay muchas más que también tenemos que pensar pero a mí sobre lo institucional y sobre lo popular creo que nosotros necesitamos aprender a entender que va a haber conflictos sociales aunque haya gobiernos populares y tenemos que aprender a gestionar ese conflicto y a entender esa contradicción tanto desde el campo de lo popular de entender que a los gobiernos populares hay que empujarlos que no podemos esperar cuando le tiemblan las piernas a los gobiernos populares y hay que empujarlos para sacar adelante los programas y que muchas veces hay que entender que cuando estás en la institución desde el otro lado presionan siempre la institución porque es la tónica de funcionamiento de las instituciones que las élites económicas presionen aquellos que ejercen el poder institucional y eso significa que no se puede bajar la guardia desde el campo de lo popular frente a los compañeros que enviamos a la institución no podemos dejar a los compañeros que estén en la institución solos sino que hay que empujarles y hay que tirarles de las orejas también si no son capaces de cumplir los retos y las tareas que les hemos planteado y ahí en el planteamiento que se hacía antes como uno de los elementos esenciales que yo creo que tenemos que empezar a pensar que tenemos que desarrollar mucho más que es como abordamos la cuestión de género como abordamos la cuestión de confrontación con el patriarcado como un elemento transversal a las políticas a la línea política que nosotros nos plantemos creo que eso es un elemento clave no podemos plantear única y exclusivamente como se ha planteado a veces desde las formaciones políticas cuando se quiere abordar la cuestión de género políticas específicas destinadas única y exclusivamente a las mujeres sino que cada vez que se plantea un derecho universal se está tocando la base se está tocando la base del patriarcado y nos falta muchas veces ser capaces de darle una perspectiva de género precisamente a esas políticas de derechos humanos que se plantean muchas veces en la agenda política si nosotros estamos planteando en determinados momentos que no haya nadie que pueda estar sin recursos en nuestro país y que tenga que vivir en el alambre porque no tiene ningún recurso o que no tiene ningún ingreso nosotros estamos tocando un pilar del patriarcado porque estamos generando la base estructural para la emancipación y eso es uno de los elementos claves y lo decimos decimos que es importante que no haya nadie sin ingresos pero se nos olvida darle la perspectiva de género que eso tiene hace dos semanas planteamos una propuesta con el tema de la asignación de una asignación económica de hijo a cargo no sé si os acordáis para la infancia si queremos tocar la base del patriarcado cuando nosotros hablamos de eso estamos hablando de los derechos de la infancia no estamos hablando de solucionar el problema de los niños pobres estamos hablando de que los niños y las niñas tienen derechos y los niños y las niñas y la comunidad y la sociedad tenemos la obligación de garantizar los derechos de los niños y las niñas porque no son propiedad de nadie porque el patriarcado tiene en su base uno de los elementos esenciales la propiedad de la casa la propiedad de la mujer y la propiedad de los hijos cuando acabamos cuando somos capaces de tocar esos elementos esenciales y empezamos a plantearlo a plantear las cosas desde la perspectiva de derechos creo que seremos capaces de encontrar una salida al momento en el que nos encontramos agradecer muchísimo la realización de la charla agradecer a la compañera Sandra que ha estado vigilante para que gente que nos vamos así nos enrollamos nos avisa para que no perdernos y agradecer en el alma a Guillerme por habernos acompañado y darnos una perspectiva tan importante para nosotros en este momento para salir adelante en esta confrontación y en esta lucha colectiva que tenemos a los dos lados del Atlántico para pelear por rescatar la democracia del secuestro de las élites muchas gracias aplausos 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 aplausos